Muy buenos días amigos, nos encontramos en la aduana Pedro Alvarado, en donde hace unos momentos aterrizó el jefe de la Policía Nacional Civil, estamos informándoles a través de publicidad Izcayao, a cada uno de ustedes por ahí están en la reunión para ver qué propuestas trae por acá el jefe de la policía, así que compartan la transmisión, compartan. Así que compartan la transmisión, compartan la transmisión. Ahorita está en reunión ahí el encargado de la manifestación y la acá nos, no quieren que nos acerquemos, acá el oficial nos vino a alejar de la reunión, así que somos publicidad Izcayao, ahí ustedes pueden ver en estos momentos, señoras y señores, estamos llevándoles a ustedes lo que se vive acá en la manifestación de Ciudad Pedro Alvarado, ya está acá todo el gremio de transportistas y por supuesto también parte de la población de Ciudad Pedro Alvarado que está apoyando esta manifestación derivado a la canasta básica y por supuesto al a lo que es el el combustible que está bastante elevado. Hoy acá en Pedro Alvarado nos dimos cuenta que la libra de carne vale 40 quexales señoras y señores, esto va para subir más, así que somos publicidad Izcayao, compartan la transmisión, compartan la transmisión, ahí vemos también ya personas de la municipalidad de Moyuta y también ahí está Piñata conversando con las autoridades que hace unos momentos aterrizaron. Estamos en la aduana de Pedro Alvarado. Lastimosamente no tuvimos acceso a poder llegar y para que ustedes pudieran escuchar la reunión. Pero ya vamos a tener ahí las palabras de Piñata a ver cuál es la información que que les ha les trae por acá el encargado del gobierno que ha llegado, creo que es el jefe de la policía, hay dos personas acá vamos a averiguar quiénes son los que la otra persona que ha llegado acá, Pedro Alvarado. Compartan, compartan, compartan la transmisión, compartanla. Ahí vemos ya que todo el pueblo se ha acercado a la aduana de Pedro Alvarado, tanto como pilotos, como personas de Ciudad Pedro Alvarado apoyando la manifestación. Gracias. 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 Sí, no tuvimos acceso para que ustedes lograran escuchar ahí lo que están comentando ahí en la reunión. Lastimosamente no tuvimos acceso, los policías no nos dejaron acercarnos ahí, así que estamos un poquito lejos, estamos un poquito lejos, es por eso que ustedes no pueden escuchar de lo que se está comentando ahí. Ahí al momento que termine la conversación vamos a tener las palabras de Piñata a ver qué es lo que él les ha dicho por ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así que compartan, compartan la transmisión. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el sentir de los transportistas, ya que no quisieron ellos tampoco hablar en donde estaba el toldo, donde estaban todos los transportistas, sino que se vinieron, llamaron al encargado y lo trajeron para lo que es abajo del techo de la aduana para comentarles ahí qué es la propuesta que ellos traen. Vamos a esperar entonces a ver qué información trae por ahí esta persona que acaba de llegar acá, Pedro Alvarado. Gracias. 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 Gracias.